Vamos a seguir ahora con medicamentos de colesterol y vamos a hablar de la torvastatina. Es del grupo de los medicamentos llamados estatinas, como la rosuvastatina y la simvastatina y la menos potente pravastatina. La torvastatina es una estatina muy potente que se utiliza para controlar el colesterol y su efecto no va nada más en control del colesterol, va también en reducir la placa de aterosclerosis que ya sea que esté formada o que esté en formación. Entonces lo utilizamos para prevención de infartos, prevención de eventos cardiovasculares. Número dos, prevenir a alguien que ya tuvo un evento, prevenir que tenga uno nuevo. Para eso se utilizan las estatinas y lo utilizamos también en el contexto de un infarto agudo de miocardio o una angina inestable. Un paciente que está hospitalizado en forma aguda por dolor en el pecho, ya sea que tenga una arteria tapada en forma aguda o se le esté tapando en ese momento. Las estatinas son muy importantes y son parte del tratamiento porque también actúan como antiinflamatorios para el placa de aterosclerosis, que es la que se rompe y luego se forma el coágulo y se tapa la arteria y hay infartos y son cosas que no queremos que pasen. Nosotros tratamos el colesterol alto con estatinas. Entonces la atorvastatina viene desde 20 hasta 80 miligramos se pueden dar diarios de atorvastatina y se puede combinar incluso con otro medicamento que se llama S-etimibe para mantener el colesterol bajo. Las metas de colesterol dependen de cada caso. Así es que si su médico le está dando atorvastatina, hay que tratar de seguirla tomando a menos de que se lo suspenda por alguna razón. De acuerdo, si tienen alguna duda sobre este medicamento, sobre otros medicamentos, pónganlo en los comentarios, con gusto hablaremos de ellos. Nos vemos en la próxima. Adiós.